Sus corporaciones y a través de la corporación Crea Frontera, nos ha motivado a amar más a nuestra naturaleza, a tener métodos para ayudar a nuestro planeta, para que este planeta nos siga donando vida. A través de esos métodos de cómo reciclar, cómo reutilizar todo aquello que creemos que no es útil, y pues nos ha ayudado a promover a través de los jóvenes una cultura ecológica, una cultura de medio ambiente, y así tener un desarrollo sostenible en muchos años. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Ana María Moreno, soy diplomática de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que acaban de ver es un testimonio grabado en la Alta Guajira, en el internado en Educativo de Siapana, uno de los puntos más alejados de Colombia en términos fronterizos. Solo se accede a él mediante un trayecto en carro de seis horas, cuando el clima está bueno, y diez horas cuando empieza a llover en la Guajira. Hago parte de un grupo técnico que asesora a la canciller, llamado el Plan Fronteras para la Prosperidad. Nosotros implementamos proyectos sociales en zonas de frontera. Desde el año 2015, después de un diagnóstico, nos dimos cuenta que el 10% de la población colombiana se asienta en zona de frontera, que de ellos el 38% está en zonas rurales, y el 22% pertenece a grupos étnicos. Paradójicamente, también tenemos las zonas con mayor biodiversidad del país ubicadas en las zonas de frontera. Los recursos naturales que allí existen son enormes. Ante esta problemática, decidimos y encontramos que como esta persona que vimos ahí, teníamos formadores, teníamos educadores, teníamos estudiantes, que no tenían acceso a buenos contenidos y capacidades para, perdón, que los entrenaran sus capacidades para poder gestionar los recursos. Y decidimos iniciar el curso Crea Fronteras. En el 2015 lo conocimos, es un curso virtual, estamos hablando de una plataforma modificada para los habitantes de zona de frontera, que tienen problemas de conectividad, de descarga de contenidos, y muchas veces, además de conectividad puntual, que tengan mucho tiempo para estar en la red ejerciendo las actividades. Decidimos crear un curso virtual. En 2015 beneficiamos a 201 personas, tuvimos 201 inscritos que pudieron capacitarse. Estas son fotografías de los eventos de entrega de los certificados en 2015. Ahora bien, en 2016, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que seguíamos, perdón, que seguíamos teniendo estudiantes que no podían acceder a la plataforma y decidimos hacer tres fases del proyecto. Una fase presencial en situaciones, en territorios muy aislados, como pudieron ver en Ciapana, y también lo hicimos en el Cesar. Hicimos una fase de profundización para los estudiantes destacados, de esos 201 de 2015, en los cuales se les enseñaron contenidos de gestión de recursos y de estructuración de proyectos, para que pudieran acceder a, por ejemplo, tomando el tema ahorita, una banca de inversión y poder tener proyectos en zona de fronteras gestionado por comunidad. Bueno, estas son estadísticas en el 2016. Y el último curso que tenemos en 2016 es el virtual para docentes. De nuevo, otra vez aprovechando la plataforma, estamos capacitando a docentes bajo un esquema de formador de formadores, para que puedan estar en contacto con los chicos de las escuelas y puedan transmitirles buen conocimiento ambiental. Por ahora tenemos en el de extensión 48 inscritos y en el virtual de docentes 201. Por último, nosotros queremos que esto sea sostenible en el tiempo a través de cuatro estrategias. Mediante los PRAES, que son los proyectos ambientales de las escuelas, también a través de la articulación con los comités de educación ambiental, con visitas de seguimiento y de nuevo, y acá viene nuestra pretensión, a través de la réplica de CREA 10 veces. Queremos hacer 10 CREA presenciales en el resto de departamentos fronterizos, queremos llegar a los puntos más alejados, para ello tenemos pensado un presupuesto de 200 mil dólares, la Cancillería estaría dispuesta a cofinanciar 100 mil dólares para poder llegar de nuevo a estos puntos alejados y cofinanciar los proyectos que estos estudiantes nos hayan formulado gracias a los conocimientos que estamos transmitiendo. Así podemos materializar el espíritu del Plan Fronteras, que es llevar prosperidad. Lo que están viendo aquí es cómo funciona la plataforma, si quieren entrar, con mucho gusto pueden entrar desde su dispositivo móvil, esta iniciativa es tan reconocida ampliamente a nivel nacional que empresas como Coca-Cola, Tetra Pak y Mina Ambiente han dado recursos para cofinanciarla. Si acá se encuentra algún financiador, les cuento que la exposición que va a tener su marca va a ser total en cuanto a las cuñas radiales, el material de difusión, las convocatorias y también en los eventos de entrega, que son los que mayor visibilidad tienen. De nuevo, por eso hemos tenido estos grandes aliados. Muchas gracias.